No sé cómo fue que yo me enamoré Posiblemente por tus ojos o por los de piel Y yo no sé cómo fue que yo me enamoré Y por tus piernas te amigas o besos de mierda Y yo no sé cómo fue que yo me enamoré No sé si fue que me ilusioné O fue cuando yo te besé Cuando te toque o cuando me pegué Solo sé que yo te encontré Fíjate que loco yo me quedé Yo la vida la pasaré Besándote y mirándote Mami tú eres mi reina La niña más bella La que baja todas las estrellas Y de mi castillo tú eres la docela Me encanta tu boca Cuando tú me rozas Cuando soy lento tu peto Y yo no sé cómo fue que yo me enamoré Posiblemente por tus ojos o por los de piel Y yo no sé cómo fue que yo me enamoré Que por tus piernas te amigas o besos de mierda Y yo no sé cómo fue que yo me enamoré No me atiendes Tus huesos mojados Y me porra de ser Me tienes loco de remate Como un niño no estoy haciendo disparate No soy sincera por ese bate bate Que tienen esa bomba a la hora del combate Yo te veo y no me lo creo Que tú eres mi Julieta y yo soy un Romeo Me encanta cuando los que vamos de paseo Y yo te demuestro cuando te deseo Y yo no sé cómo fue que yo me enamoré Posiblemente por tus ojos o por los de piel Y yo no sé cómo fue que yo me enamoré Y por tus piernas te amigas o besos de mierda Y por tus piernas te amigas o besos de mierda Y yo no sé cómo fue que yo me enamoré Posiblemente por tus ojos o por los de piel Y yo no sé cómo fue que yo me enamoré Y yo no sé cómo fue que yo me enamoré Y yo no sé cómo fue que yo me enamoré Posiblemente por tus piernas te amigas o besos de mierda Y yo no sé cómo fue que yo me enamoré Bienvenido al desplegar, sincerino, truco, 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 productores